Cauca, territorio de paz. Estamos muy contentos, de verdad que el entusiasmo que muestran todos los competidores. Son distintas organizaciones, empresas, las personas que individualmente llegan, la niñez, la tercera edad, población discapacitada, los grandes atletas, las delegaciones internacionales. Esto nos permite hoy decirle a Colombia que el departamento del Cauca se pone de pie, es un departamento resiliente. Tenemos problemas, tenemos dificultades, pero ante todo, tenemos gente buena con el mejor propósito de que este Cauca sea un territorio de paz. El propósito mío fue hacer un buen registro e incentivar a la gente para que día a día haga deporte. Un agradecimiento a todo el empleado, a la gobernación por este comentario del deporte y corrí con mi hijo y con mi mascota, todo. Gracias, siempre es bueno motivarse haciendo deporte. Nos alientemos, que corramos y que si nos caemos, que nos volvemos a parar y sigamos. Pues estuvo muy chévere y a la vez competitiva con mis dos compañeras, estuvo bien reñido, bien chévere. Excelente que estos son los eventos que se deben hacer. El ejercicio es muy bueno, para que aquí estoy, vea, y tengo todos mis sentimientos completos. Un espacio donde la gente puede salir a correr con sus niños, con sus mascotas, generando dos aspectos fundamentales que son. La actividad física recreativa para toda la familia y la parte competitiva. Y es por ello que esta media maratón se vuelve un importante ícono de unidad. De que el Cauca es un departamento bellísimo, con unas potencialidades hermosas, que invitamos a todos los colombianos a que nos visiten. Y que por supuesto, la media maratón se institucionalizó. Que podamos nosotros, año a año, independientemente de quién sea el gobernador, independientemente de quiénes están a las cabezas de las distintas organizaciones, que podamos hacer de esto la mejor fiesta deportiva para mostrar nuestro territorio, nuestra gente y nuestro entusiasmo. ¡Cauca, territorio de paz! Cauca, territorio de paz.